Muy bien, ahora vamos a agregar en la fase 4 lo que se conoce como el efecto de publicidad boca a boca Bien, lo primero que hacemos entonces es poner Save Us para rescatar el estado 3 y ponerle a nuestro modelo obra, modelo orientado o basado en el desarrollo de agentes, fase número 4 Muy bien, correcto Entonces ahora vamos a trabajar agregando un par de propiedades, a modo de parámetros Esas propiedades se van a llamar la propiedad tasa de contacto y la propiedad fracción de adopción Tasa de contacto es la propiedad que define cómo es que dos agentes interactúan uno con el otro y uno le pasa al otro un mensaje y le dice compra y el otro agente bajo la recepción de ese mensaje se convierte de potencial a usuario, a comprador El otro parámetro, la fracción de adopción define la influencia de una persona sobre otras ¿Está bien? O sea, cómo influye un comprador sobre otros Muy bien, vamos a ver entonces dentro del agente consumidor Aquí, ¿cierto? Vamos a agregar un par de parámetros Entonces jalamos desde la paleta en la paleta parámetros vamos a jalar dos parámetros agregamos dos parámetros más ¿Sí? Luego le damos el nombre y todo ese tema Entonces, a ver los ubicamos y el primer parámetro le vamos a cambiar su nombre y le vamos a poner tasa de contacto tasa de contacto ¿Ya? De modo que va a quedar así tasa de contacto ¿Sí? Su valor va a ser de 1 y el tipo va a ser doble ¿Ok? Muy bien Entonces acá el defecto de helio va a ser 1 y el tipo doble de esta forma así como lo estamos mostrando Ok En el caso del otro parámetro segundo parámetro vamos a cambiarle sus propiedades y le vamos a poner su nombre que se va a llamar fracción adopción ¿Sí? Fracción adopción ¿No? El tipo es doble también ¿No es cierto? Y acá el valor por default es 0.01 ¿Ok? De modo que esto va a quedar así ¿Ya? ¿Estamos? Listo Perfecto Ahora en la tasa de contacto ya que es una tasa el tipo debe ser de tipo rate rate no puede ser de tipo doble tiene que ser de tipo rate porque es una tasa ¿Cierto? Y las unidades van a ser de un contacto por día ¿Está bien? Un contacto por día de modo que para la tasa de contacto esto queda configurado así ¿Está bien? Tasa de contacto de tipo tasa rate ¿No es cierto? Y un contacto por día Ok Muy bien Listo Hecho eso entonces Quedan configuradas nuestras tres nuestros tres parámetros y vamos a abrir ahora el diagrama acá ¿No es cierto? El diagrama y vamos a modificar nuestros estados ¿Ya? Vamos a modificar nuestros estados de tal modo que este estado de usuario vamos a hacerlo un poquito más grande ¿Si? Un poquito más grande y le vamos a agregar una transición ¿No es cierto? Una transición de este tipo ¿Ya? Que va a ir en el mismo estado o sea el usuario ¿Cierto? El estado de usuario va a tener una transición consigo mismo ¿Está bien? Esta transición vamos a ponerla acá conectarla a este lado Si tuviésemos este problema ¿No? De que no hay forma de conectarla al costado vamos a hacer un zoom suficiente ¿Está bien? Un zoom suficiente y ahora sí y ahora sí vamos a proceder a conectar a un costado ¿Ya? Entonces lo conectamos así de esta forma Si queremos darle un giro un doblez vamos a hacer doble clic para agregar un point de doblez que nos permita digamos mejorar el aspecto del del elemento que estamos colocando ¿Ya? Entonces esta tasa perdón esta transición interna ¿Ya? Esta transición interna se va a llamar tasa de contacto ¿No es cierto? ¿Cierto? Ok Ahorita está como transition vamos a poner su nombre aquí y le vamos a poner contacto Así ¿Ok? Contacto ¿Cierto? De tal modo que esta transición va a ser detonada o disparada por un fenómeno de tipo tasa ¿No es cierto? Acá vamos a ponerle tasa contacto ¿Está bien? Va a ser por día la acción que va a llegar ¿No es cierto? de un usuario a sí mismo ¿No es cierto? De un usuario en ese estado a otro usuario en ese estado va a ser a través de la propiedad send to random ¿Cierto? Que quiere decir enviar un mensaje aleatoriamente ¿No? a cualquiera otra cualquier otro de los de los este agentes de ese tipo ¿No? Con el mensaje que le hemos puesto ahora ¿Verdad? Entre comillas ¿No? Como cadena de texto compra ¿Cierto? Y un signo de interrogación ¿Verdad? Compra ¿Está bien? Entonces hemos creado una transición interna interna llamada contacto ¿Está bien? Que es una transición controlada por una tasa ¿Está bien? La tasa es tasa contacto ¿No? Está en las unidades por día y la acción ¿Cierto? Va a ser que un usuario va a pasarle un mensaje que es esa cadena de texto compra ¿No? A otro usuario y el otro usuario va a reaccionar a esto naturalmente ¿Ya? Ok Para ubicar mejor esto vamos a poner esto así ¿Ya? este esta etiqueta de acá también igual vamos a ponerla a este lado para que se entienda mejor los estados Muy bien Estando ahí A ver Ahora vamos a agregar vamos a mover esta transición así y vamos a agregar otra transición que lo que va a significar es justamente ese efecto de el boca a boca ¿Ve? esta transición ¿Ya? se llama boca a boca B-A-B ¿Ya? Ok esta transición de boca a boca va a ser disparada o gobernada por el paso de un mensaje ¿Está bien? paso del mensaje ¿Ya? entonces va a ser no cualquier mensaje sino el mensaje que le van a pasar va a ser justamente el que dispara en la otra transición ¿No? esta cadena de texto que le dice compra ¿Está bien? Ok configurado esto aquí hay una propiedad que se llama ward ¿Está bien? y para configurar esa propiedad ward vamos a ponerle el modificador random true ¿No es cierto? y la propiedad fracción adopción ¿Está bien? fracción adopción que es recordarán ustedes que es una de las propiedades que le hemos agregado recientemente a la gente ¿Cierto? Listo Ok vamos a guardar compilamos nuestro modelo ¿No? y nos preparamos para observar los resultados que tienen ahora este nuevo diagrama de estados ¿Está bien? el usuario potencial puede pasar a usuario ya sea por la publicidad estándar ¿No es cierto? esta publicidad estándar que se mide o se se controla a través de la propiedad efectividad de la publicidad ¿No es cierto? ¿Ok? pero también estamos agregando ahora la otra transición ¿No? la otra transición que es el efecto boca a boca y el efecto boca a boca es el que un usuario potencial le dice a otro oye vamos a comprar o compra ¿No es cierto? y le pasa este mensaje ¿Verdad? vamos a ver ahora de observar los resultados o los posibles cambios que veamos en el modelo esperemos que ejecute ya estamos veamos fíjense como la velocidad con la cual aparecen ahora los posibles compradores es un poco mayor que la anterior ustedes pueden ejecutar el modelo hasta cierta parte poner pausa copiar la data pegar en el excel tanto de la fase 3 como de la fase 4 y luego establecer una comparación numérica ¿No? vamos a avanzar la velocidad que vean ustedes ¿No? como el efecto ese es el cambio que observamos en el fenómeno de boca a boca verán ustedes que la cantidad de de compradores ¿No? de usuarios que pasan de potenciales a compradores es mayor es bastante mayor que en el modelo anterior muy bien con eso finaliza la fase número 4 ¿no? 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 Gracias.